Más recursos para la promoción e infraestructura a través del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, la negociación con la plataforma Airbnb para que aporte el 3% del impuesto sobre hospedaje permitirá tener información estadística. Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso, explica por qué es importante. Esto va a ayudar a que más locales, sobre todo comunidades rurales o mismos pueblos mágicos cercanos, sea más accesible la visita a través de esos anfitriones que estarán vendiendo esas experiencias. Entonces, es una muy buena noticia porque viene a abonar más recursos a la promoción. A partir de febrero se estará realizando esto y alertas para el mes de marzo poder medir cuánto va a representar esta recaudación. La Secretaría de Turismo informó que se estima una recaudación promedio de 55 millones de pesos con la inclusión de la plataforma para que formen parte del esquema de recaudación. No obstante, será hasta el mes de marzo cuando se conozca el alcance de esta inclusión. Pero también se logró que nos puedan compartir información estadística de la procedencia de los visitantes. Esto nos ayudará a tener una estrategia más marcada para atraer mayor número de turistas a la ciudad y también el desarrollo de una alianza a través de la plataforma que genera experiencias, que pues esto viene a abonar también en la extensión de la estancia promedio en la ciudad. Luis Villaseñor informó que aquellos lugares que no tienen un esquema de promoción digital y que se suscriben a la plataforma también se beneficiarán de la promoción turística que se realiza del destino. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.